El Evangelio de la Iglesia Para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjese en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él de día y de noche. ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se sirve de una parábola, de una comparación, para indicarnos la necesidad de perseverar en la oración. Nos pone el ejemplo de un juez en una ciudad que no quería hacerle justicia, a una viuda que todos los días iba a reclamarle, por favor, se pronunciara. Y ese juez, dice el Evangelio, que no le temía a Dios ni le importaban los hombres. Es decir, una persona completamente indiferente ante la divinidad y ante la humanidad. Pero fue tanta la insistencia de esta viuda que, ya tal vez por el cansancio, para que no lo molestaran más, el juez le hace justicia. Y dice el Señor, ¿y no hará Dios justicia con sus elegidos que claman a Él de día y de noche? Por lo tanto, no debemos cansarnos de vivir en orar cuando sabemos que el justo juez es el mismo Señor. La necesidad de la perseverancia en la oración. A veces, como que despachamos una oración, una solicitud al Señor, y si de una no nos lo concede, podemos caer en la desesperanza y en la desesperación. Y el Señor va a actuar mucho mejor que este juez inigua, que a pesar de no tenerle miedo a Dios ni temerle a los hombres, pues actuó e hizo justicia. Pero el Señor va más allá. El Señor hace una pregunta final que podríamos contestar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Para mantener la fe, se necesita dosis de perseverancia, pedirla todos los días al Espíritu Santo, que nos regale fe, que es creerle a Dios, que sus promesas se cumplen y que Él no nos puede engañar. El Señor nos ayude pues y la Santísima Virgen María, a quien honramos especialmente los sábados, que ella venga en nuestro auxilio. Amén. Amén.